No sé, no estaba preparada para hablar, no pensé que me iban a hacer hablar. No, contarle un poco lo que me pareció, lo maravilloso del homenaje, de que lo hagan chicos de las edades de ustedes, me sorprende, porque me he cansado de ir a homenajes, no cansado, en el sentido de que fui a muchos, y a estos últimos que he ido, que me ha tocado ir estos últimos meses, me encuentro con adolescentes y niños. Niños que son hijos nuestros o parientes o adolescentes que están revisando la historia y con una mirada menos prejuiciosa que la nuestra. Y son los primeros homenajes en los que pude intervenir sin emocionarme hasta quebrarme, porque, no sé si tuve que pasar tiempo o si tuve que poder procesar la historia, pero recién ahora puedo hablar y no quebrarme en un discurso y no ponerme a llorar e integrando lo que fue mi historia a mi vida, ¿no? A lo que es hoy mi vida. Y nos formamos así, nuestra historia fue esta y somos lo que hacemos hoy. Y un poco ahí, cuando estaba viniendo, que vine desde San Miguel del Monte, cuando tenía muchas ganas de ir al baño, y entré, y pregunté dónde era el baño, me mandaron ahí en informes, me mandaron al baño, y me encuentro con una escalera, y yo dije, esta escalera, medio, como que no respondía, me pareció que no respondía a la estética del lugar. Bueno, fui al baño, vine acá y empecé a hablar con la gente, y me empezaron a comentar los lugares que todavía estaban intactos o con poco cambio. Y una de las cosas que me dijeron es la escalera. Después, con una compañera, me llevaron a aquel sector de allá, donde es el Jardín de Infantes, y hay lugares que están tal cual, no porque los recuerde, porque si no, responden a la estética de la época. Entonces, supongo que no han sido tocados. Y también resultan familiares. Y retomando un poco lo que dijo mi hermano, esta cuestión de lo mágico de que hoy, gente que estuvo desaparecida, porque nosotros estuvimos un mes detenidos acá, y estábamos en esa condición. Y hoy que nos vean, que puedan ver ustedes que la historia esa que se cuenta es una historia que sucedió y que es parte del pasado de ustedes. Como es nuestra historia y es lo que conforma nuestra identidad, hoy se puede hablar de todo esto. Y lo maravilloso que me parece que tienen la participación que tienen ustedes en el secundario, que no la tuvimos nosotros, porque cuando nosotros teníamos 20 años, cuando nosotros teníamos 18 años, 15, no se hablaba. Y no se discutía de los 70, porque no se podía hablar del tema. Y hoy no solo se puede, sino que se pueden hacer actos, se pueden hacer un montón de cosas que antes nosotros no podíamos hacer. Y me parece que es producto de una lucha que se vino dando desde que volvió la democracia, que tiene una continuidad, y que hoy se está logrando institucionalizar cuestiones que antes no. Y entonces, en ese sentido, tenemos que aprovechar todos los espacios. Estos espacios, que hoy estamos fuera de la universidad, por ahí puede hacer que mañana este acto se organice desde adentro de la universidad, de una manera institucional, convocando a muchos más, o no, nos quedemos acá afuera y solo, o suficiente sería, multipliquemos la cantidad de gente que pueda estar acá. Pero aprovechar todo, porque esto que están viviendo ustedes, nosotros no lo vivimos. Así que que lo vean como algo positivo, como lo vemos nosotros, ¿no? Me parece. Y bueno, agradecer que estén acá y que me hayan invitado. Nada, nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pia.